Hola, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Laura Verónica y hoy vamos a estar pintando cubrebocas que van a quedar bien monos con acrílico, espero que les guste, que les funcione y que les inspire para que ustedes pinten sus propios cubrebocas porque la verdad es que el arte está en todos lados, entonces no es justificación que traigan un cubrebocas para que no expresen su arte no, ya en serio, vamos a estar pintando cubrebocas con acrílico y espero de verdad, de verdad, de verdad que les guste este video, que les funcione y que les sirva y si es así, no se olviden de dejarme un like, suscribirse al canal en la parte de abajo, activar la campanita, dejarme un comentario y sí, 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 eso es todo amigos, comenzamos bueno, lo primero que tenemos que tener son los cubrebocas que queremos pintar, este que ven aquí es de tela, el otro es común y corriente de hecho es desechable y también lo voy a pintar, ¿por qué no? y pues voy a comenzar con este que es de tela, pintándolo todo de color rojo las pinturas que estoy utilizando son acrílicas, entonces sí, vámonos con calma, vamos a pintar todo el cubrebocas de este tono y vamos a dejar que se seque este cubrebocas lo hice para usarlo el día del amor y la amistad o en febrero, que es cuando se vienen estas fechas de amores entonces lo quise pintar en color rojo, voy a dejar que se seque completamente, aunque está lloviendo, como se pueden dar cuenta entonces tardo un poquito en secarse, pero sí, vamos a esperar una vez que lo tengamos busqué en internet la imagen de un corazón y con esta pluma vamos a pintarle o a dibujarle el corazoncito en uno de los laterales, puede ser el que tú quieras y ya nos vamos a ir poco a poco dibujándolo hasta terminarlo pude haber dibujado un corazón común y corriente, pero quise dibujar este que es como más real anatómicamente entonces tú puedes hacer el que mejor te guste amigos, ¿cómo se han sentido? cuéntenme, siempre les pregunto, yo sé que siempre les pregunto que cómo se han sentido pero para mí es importante saber cómo se sienten, cómo han estado y sobre todo si se sienten plenos si se sienten tranquilos o si se sienten ansiosos y demás aquí en Tijuana ha estado haciendo un poco de frío, mucho viento, pero sí, hemos estado bien tranquilos aquí en casa aquí anda Margot conmigo, entonces la van a escuchar un poquito terminando de pintar o de dibujar el corazón, vamos a dejar o esperar a que seque completamente y ya estaría listo nuestro cubrebocas, el número uno bueno, este cubrebocas me queda un poco grande, también lo pude usar de pañoleta sí, va a quedar genial, o sea, fíjense, doble función, ¿no? sí, me queda un poquito grande, vale para el siguiente voy a estar utilizando pintura en color azul y quise pintar unas hojitas de eucalipto en tonos azules les voy a ser bien franca, lo pinté pero no me gustó el resultado, entonces lo eliminé y van a ver más adelante cómo quedó pero sí, si quieren pintar las hojas de eucalipto, o sea, a ustedes les gusta entonces les dejo aquí cómo lo fui realizando primero con un pincel súper delgadito dibujé una de las líneas les voy a dejar cómo lo fui realizando para que vayan viendo cómo quedó de fondo en este audio, si se pueden dar cuenta, se escuchan un poquito de sonidos externos porque es la lluvia, está lloviendo a montones aquí en Tijuana entonces, sí, estamos con lluvia vamos a pintar los eucaliptos aquí voy a poner un poquito de rapidez en el video para que vayan viendo cómo quedó simplemente es dibujar como pequeños círculos en las hojas y ya después dibujar un círculo sin rellenarlo y dibujar simples rayitas y eso es todo por este cubrebocas para el siguiente cubrebocas que estuve pintando este es un cubrebocas de tela en color negro con esta pluma que es de color blanco pinté lo que son los dientes y deben de quedar en forma de picos debes de ver el tipo de cubrebocas que tú tienes para que te quede igual, ¿vale? entonces, sí, nada más dibujamos los dientes de arriba y los de abajo y vamos a ponerle una lengua ya cuando lo tengamos listo vamos a pintarlos en color blanco aquí con paciencia vamos pintándolos para que no se nos vaya a salpicar la pintura o para que no nos vayamos a salir y que queden chuequitos los dientes entonces, sí, vámonos con calma con un pincel súper delgado y posteriormente vamos a hacer un color rosa y vamos a pintar lo que es la lengua saliendo de adentro hacia alguno de los laterales básicamente eso es todo lo que fui haciendo dibujar los dientes de arriba los de abajo la lengua y queda lista para el siguiente cubrebocas que es el que habíamos dibujado las hojas de eucalipto la pinté en color blanco y después dibujé o más bien pinté líneas en los tonos del arco iris lo importante es que dejes secarlos muy bien una vez que los hayas pintado para que así no se te chorree la pintura ni nada y sí si quieres hacer color morado recuerda que este tono lo hice utilizando azul un poco de rojo y blanco y básicamente eso fue todo lo que hice con estos cubrebocas aquí les dejo cómo quedaron para que vean y se den una idea de cómo se ven bonitos ahora como la cobertura es de acrílico yo no sé si sea recomendable utilizarlos todo el tiempo pero para utilizarlos un ratito yo creo que nos quedaría genial que se vean padres si vamos a ir a algún lugar o así entonces sí si vas a estar todo el día mejor utiliza alguno que no tenga la cobertura de pintura acrílica pero sí espero que les guste amigos que les funcione que les sirva los quiero mucho suscríbanse al canal déjenme algún comentario en la parte de abajo qué les parecieron e incluso recuerden que vengo de familia Sastre entonces podría decirles cómo hacer algún cubrebocas si tienes tela y una máquina de coser en tu casa te quedaría genial amigos sin tanto bla 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 me despido diciéndoles que se cuiden mucho que estén muy bien en sus casitas que les mando muchas bendiciones a sus hogares donde se encuentren muchos besos 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 y nos vemos en otro video próximamente no olviden suscribirse ya bye bye